... las redes sociales se alborotaron porque hubo un pedido de prisión preventiva para Ollantumala y Nadine Heredia. Así es. Un fiscal ha pedido inmediatamente una prisión preventiva, ¿no es cierto? Y las redes se alborotaron. Y es por eso que nosotros en la ley de la calle fuimos a las calles a preguntarle a la gente qué es lo que pensaba sobre eso. Así que vamos a ver el video y luego comentamos. La situación se pone más oscura para la expareja presidencial. Porque el fiscal del lavado de activos Germán Juárez Atoche ha pedido prisión preventiva en contra de Nadine Heredia y Ollantumala. Por ello, la ley de la calle quiere conocer la opinión de las personas a favor o en contra. Pero sí, los que deben estar presos es a Nadine. Hay una cárcel bien conocida que es Chayapalca. Hay que se vaya a cagarse de frío. Mi nombre es Ángela Canto y esto es Habla la Carta. Si no se acuerdan del premier que dijo hay luz verde para la adquisición de armamento. Ella es culpable. Negó primero que eran sus escrituras. Después las aceptó. Después dijo que no eran sus agendas. Después las aceptó. Entonces, ¿en qué quedamos? La mentira, como está en esto, permanece. Y solamente necesitamos que el pueblo participe y escoja a nuevos gobernantes, a nuevos partidos. Debe detener para que no fuguen. Y las investigaciones saldrán a la luz. Si es que no lo están blindando el Poder Judicial, lógicamente que está el APRA ahí metido, bueno, saldrán, ¿no? No quiero que lo metan preso. Yo lo que quiero decir es que es una experiencia que nosotros lo practicamos porque nosotros fuimos los que promovimos a Ollanta Humala como una persona presidenciable. Hemos visitado todos los puntos del país. Ollanta no se movía desde el lugar donde vivía. Nosotros, los que hemos sido reservistas, hemos recorrido todo el país. Entonces, esta persona ha, de alguna manera, los principios del pueblo los ha tirado por los suelos. Entonces, esta persona, no solamente la cantidad de años que le deben quedar por mentiroso, por ladrón, por asesino, sino se tienen que aplicar las leyes más severas. Lo que es tema de Odebrecht, igual a todos, ¿no? Ollanta Humala, hay que traerlo a Toledo, hay que traerlo a Alan García, hay que traerlo a todos los delincuentes que otro, el Cornejo, se está escapando, ¿no? El ministro, este, ex ministro Cornejo. Si es tema de Odebrecht, lo que es de cuento de Odebrecht, hay que meterlo todos ahí, todos los ladrones que se han ido, especialmente que primero que traiga Toledo. ¿Por qué es hipócrita? Se hace la buena, pero no es así. Y yo sí creo que ha robado un montón. ¿Y tú crees que deberían ir a prisión? Sí, de hace rato. O sea, la medida que está adoptando la fiscalía, estoy muy de acuerdo con ello. En realidad, los últimos gobiernos han sido totalmente corruptos y todos deben ser castigados. Por el bien del país, tiene que irse la investigación para que vayan presos los señores. ¿Usted cree que son culpables? No, según la investigación que le dan a ellos, dirá el Poder Judicial y todo, si son culpables o no, y se vayan presos. Si son culpables, que se vayan a Chalapalga. A Chalapalga, si son culpables. Si son inocentes, que se vayan a Aruba, a Cancún. Yo creo que la justicia no es loca, ¿no? Se supone que la justicia es para todos. Y dice, mira, dése cuenta usted, nada más ahora en día, nuestro gobernante, que ha sido nuestro gobernante, y el anterior también. Ahí está, mire, el caso de Toledo y este señor mismo, Ollantumala. Este señor, así como la justicia es hasta para las pobres, es para todos iguales. Hay una calle bien conocida, es que es Chalapalga. Ahí es que se vaya a cagarse de frío. Así como mucha gente también lo están pasando ahí, ¿sabés? Delincuentes, terroristas, corruptos como este señor, que ha sido nuestro gobernante, que no va a salir para nada. ¿Para nada? ¿Usted cree que sería buena imagen para nosotros? ¿Cinco años me hubieran engañado todos? ¿Qué notas le pondría el gobierno? Joder, ¿qué notas? No tiene ni notas ese tío. Y nos han tomado de tontos a nosotros, esa es la verdad. Porque siempre nos confiamos y lamentablemente ahí están las consecuencias. Para mi parecer son corruptos, hicieron mucho daño acá a nuestro país y son malos ejemplos para el Perú. ¿Tú les crees que ellos han recibido el dinero de mano? Sí, yo creo que sí. Las opiniones son diversas, pero quien tiene la suerte en sus manos de la pareja presidencial es el juez Richard Concepción Caruguancho, quien va a decidir si dicta orden de captura por los supuestos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Lo más curioso de esta situación es que normalmente la pareja presidencial o la expareja presidencial al toque responden en redes sociales, ¿no? Pero no se hicieron presentes en las redes sociales porque normalmente la señora Nadine Heredia es la que... En una nada más, plum, ya está escribiendo en las redes sociales, ¿no? Oye, aguanta, aguanta, aguanta. Sonrían, por favor. Sonrían. ¿Por qué? Que nuestro gerente nos está mirando. Ahí está. Pues, ahí está, mira. Sonrían, sonrían, sonrían. Hola, señor gerente. Ahí está, miren. ¿Cómo está, señor gerente? Puede leer lo que está. Dice, las letras rojas no se ven. Debes probar con otro tipo de letras.